Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica González, soy coordinadora de plataformas y poscosecha del Hub Valles Altos y Pacífico Centro. En este video mostraremos la forma para tomar la humedad del grano mediante el método del sol y la sal. Es importante almacenar los granos por debajo del 13% de humedad, con la finalidad de evitar pérdidas por plagas y enfermedades. Cuando no se cuenta con un determinador electrónico de humedad, se sugiere utilizar el método de sol y sal. Para la prueba de la sal, los materiales a utilizar son un frasco de vidrio, un sartén, una cuchara, sal y un mechero o puede ser una estufa o un comal. El primer paso es secar la sal con nuestro mechero o fuente de calor. En este caso utilizamos 3 cucharadas. Esto lo haremos durante al menos 30 minutos. Para que el secado sea uniforme, se sugiere mover continuamente. Es importante que el frasco que utilicemos se encuentre limpio. Para ello previamente lo lavamos y ponemos a secar al sol. Tomamos una muestra del grano que vamos a almacenar y colocamos 3 cuartas partes de grano en el frasco. Después de haber llenado 3 cuartas partes del frasco con el grano, usamos 3 cucharaditas de sal y las colocamos dentro del frasco. Cerramos y agitamos por un minuto. Cuando el grano está por arriba del 13%, la sal tiende a humedecerse, endurecerse y pegarse por todas las paredes del vidrio. Cuando un grano se encuentra por debajo del 13%, la sal tiende a precipitarse, no se pega a las paredes del frasco ni al grano. De esta forma sabemos si un grano está listo para almacenarse. Para el método de sol necesitamos también un frasco de vidrio y llenarlo 3 cuartas partes con el grano que vayamos a almacenar. Cerramos y buscamos la hora más cálida del día y dejamos nuestro frasco por una hora. Es importante que la lectura se haga en la intemperie. Cuando un grano está por arriba del 13%, observarás que se forman gotas grandes y escurrimientos. Y entonces no está listo para almacenar. Por el contrario, si el tamaño de las gotas adheridas en las paredes de la botella son de tamaño pequeño, similar a pulverizaciones, se genera un leve vapor de agua y las gotas no se juntan o se unen y no hay escurrimiento. Esto significa que el grano está por debajo del 13% de humedad y está listo para ser almacenado por largos periodos de tiempo. Con el método de sol y sal, estima la humedad del grano. Conserva tu cosecha y mejora tus ingresos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!